Con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos de América en Guatemala, el colectivo Justicia para mi hermana realizó el diplomado Novelas Nuevas, en las que preparó a mujeres de distintas etnias, sectores socioeconómicos y niveles académicos a realizar cortometrajes para expresarse en torno a los temas de equidad de género, prevención de la violencia y empoderamiento de las mujeres, los cuales son problemas que afronta la sociedad guatemalteca en todos los ámbitos. La misión del colectivo es que mediante el uso de talleres interactivos, foros, proyecciones comunitarias del documental Justicia para mi hermana y siendo una conexión entre la audiencia y los servicios públicos, se creen espacios seguros en comunidades marginadas para combatir la violencia contra las mujeres. Digamos que muchas veces los medios de comunicación no tienen muy presente el tema de equidad de género e incluso muchas veces puede reproducir la violencia hacia la mujer o la costificación de la mujer. Entonces es muy importante que los jóvenes sean periodistas, cineastas, incluso dentro del mundo del periodismo o de publicidad, que puedan capacitarse para estar más atentos de esos temas y a la hora de hacer sus guiones, de armar sus producciones, puedan también poner una contrapropuesta, ¿verdad? Esa tendencia para realmente construir el mundo donde queremos vivir, el mundo donde queremos imaginarnos, ese mundo de equidad, ese mundo de libertad. El colectivo pretende crear espacios en los que a través de la educación y el arte, las mujeres y los hombres de todas las edades formen redes de apoyos y alianzas para entender y prevenir, poniendo fin al círculo de la violencia contra las mujeres. Es un cortometraje que aborda temas de mujeres poetas, cachiqueles específicamente, y que de alguna forma ellas han escrito y sus obras no han podido ser publicadas como deberían de ser. La Embajada de Estados Unidos en Guatemala realiza este tipo de actividades para reparar el tejido social que desde la guerra de guerrillas hasta la violencia de las maras se ha destruido, provocando altos índices de violencia en general, pero el feminicidio y la discriminación hacia la mujer es uno de los problemas que más dificultan el desarrollo social y económico, especialmente de las mujeres indígenas, por lo que este tipo de proyectos educan y forman a personas que transmitan con su arte las denuncias de su sociedad. Con información de la Oficina de la Ciudad de México, Noticias Xinhua.